un cordial saludo soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología cómo usar la app 365 can también te voy a explicar las opciones que tenemos disponible para verlo en un segundo o más teléfonos bien que necesitamos antes de comenzar a parametrizar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono descargar e instalar la app dependiendo de lo que ustedes tengan puede ser tu teléfono android o tu teléfono iphone recarguen la instala de la respectiva store seguidamente vamos a conectar o configurar tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono y vamos a asociar el router si no lo han hecho tengo el vídeo tutorial para hacerlo 3 donde te explico tres formas rápidas fáciles de realizarlo les aparecerá en la tarjetita arriba y también lo van a tener en la descripción ya tenemos todo eso listo así que vamos a comenzar comencemos ya tengo la cámara acá disponible la podemos ver aquí ok vamos a darle atrás seguidamente yo le voy a dar seleccionar el setting que podemos ver el engranaje que podemos observar acá en esta opción que vamos a configurar en estas opciones en este caso las alarmas que es la forma como nos va a notificar la cámara de seguridad al teléfono dependiendo de los eventos que suceda por ejemplo la detección de movimiento vamos a asegurarnos de seleccionar estas opciones pulsamos acá la activamos pulsamos acá la alarma pulsamos la sensibilidad que yo le voy a decir qué tan sensible va a ser la cámara al detectar cualquier evento yo lo recomiendo en medio déjenlo acá tal cual como está te voy a recomendar aquí te pueden parametrizar más los segundos el delay de segundos no voy a explicar tanto sobre eso para no extenderme don y aquí ya está guardada la configuración opción record podemos ver el espacio disponible que tenemos en la tarjeta micro sd que nosotros tengamos le hayamos instalado a la cámara que dice que me tengo tengo espacio disponible de 80% aquí la forma como me va a grabar en la cámara si es por evento o una grabación continua ok yo lo voy a dejar tal cual como está y aquí yo también le puedo dar formateo a la memoria micro sd si yo lo de acá seguro me va a formatear la tarjeta micro sd que tenga la cámara obviamente va a borrar todo vamos a darle acá atrás perdón después ustedes que parametrizar parametricen cualquier cosa aquí le dan don opción de reiniciar restar aquí va a darle reinicio a la cámara es como si la desconectaran y la volvieran conectar resetear la cámara quiere decir que la va a colocar de fábrica si ustedes le dan aquí resetear de fábrica evidentemente van a tener que volver a conectar en la cámara al teléfono si yo le doy delete me va a borrar esta cámara del teléfono y lo tengo que volver a conectar vamos a dar atrás opción cloud no tengo nada acá me imagino que está en desarrollo estas opciones opciones de nube playback significa lo que está grabado en la cámara me va a mostrar la lista de carpetas disponibles o los eventos que ya ha grabado aquí ya tengo varios vamos a entrar en esta por ejemplo voy a entrar en alguna opción estos son los eventos que ya grabó aquí lo tenemos de una grabación que ya tengo en la cámara un evento que grabó vamos a dar acá atrás esta es la forma como podemos ver lo que ha detectado la cámara vamos a dar acá atrás opción edit aquí yo puedo cambiar el nombre de la cámara y también el password de administrador yo no yo recomiendo dejarlo tal cual como está el símbolo más que tenemos arriba vamos a pulsarlo aquí tenemos las distintas opciones de conexión de nuestra cámara de seguridad wifi a tu teléfono tengo el vídeo tutorial donde explico estas tres formas de conectarla ok vamos a dar acá atrás el menú que tenemos aquí en la parte inferior corresponde al número de cámaras que nosotros tengamos configurada ok aquí en este caso tengo una sola vamos a dar la otra opción que tenemos aquí mismo mío opción ayuda te va a enviar a un vídeo tutorial donde te explica las distintas funciones pero yo te lo estoy explicando la segunda opción vamos a entrar qué significa eso aquí yo le voy a decir o voy a certificar que voy a revisar los permisos que tenga la app en el teléfono vamos a asegurarnos de que estén activados todos porque si no no nos va no nos va a avisar cuando ella detecte algún evento si está así por ejemplo ustedes las activan vamos a activarlo vamos a activar acá que hay una categoría de notificación ok no pasa nada aquí atrás y volvemos otra vez atrás seguidamente volvemos a abrir protocolo de privacidad en inglés pues las condiciones de uso de la app versión de tensión aquí si lo tú lo pulsas me va a llevar a la respectiva store donde me va a detectar si hay una versión más reciente de la app volvemos otra vez a device vamos a entrar ahora en la cámara que nosotros nos interesa parametrizar lo podemos ver aquí las distintas opciones la voy a explicar aquí la forma como me muestra la cámara distintas opciones el infrarrojo dependiendo de cómo ustedes lo quieran seleccionar su gusto aquí la forma como la definición como me muestra en las imágenes ok yo lo voy a dejar tal cual como está aquí ya puedo dar si yo le doy full me va a mostrar la pantalla completa excelente volvemos otra vez en esta opción yo puedo controlar la cámara ok vamos a pulsar allí y aquí lo tenemos yo puedo subirla bajarla excelente vamos a seguir ocultando acá opción vídeo aquí me va a empezar a grabar en el teléfono no en la memoria micro sd en el teléfono ya lo voy a explicar cómo podemos ver esos vídeos vamos a seleccionar si yo lo tildo de nuevo ya deja de grabar aquí puedo tomar una fotografía también aquí yo voy a hablar desde el teléfono a la cámara vamos a pulsar aquí aló se escucha con un eco aquí yo voy a escuchar lo que está esto es lo que sucede en los alrededores de la cámara lo que detecta el micrófono de la cámara el sonido del ambiente tf me va a mostrar el contenido de la tarjeta que tenga en la tarjeta micro sd ya lo vimos en la opción en la que yo en lo que yo ya expliqué vamos a darle acá atrás vamos ahora a ver lo que está grabado en el teléfono no en la memoria micro sd en el teléfono vamos a darle files aquí voy a ver el listado de fotos si yo tomé fotos con la cámara y la opción de vídeo lo que yo grabé lo tenemos acá vamos a entrar aquí excelente vamos acá continuamos la pregunta de los millones podemos ver en un segundo un tercero un cuarto teléfono la misma cámara la respuesta es sí pero con una limitación no la podemos ver simultáneamente ya te voy a explicar qué opciones tiene vamos a entrar a la cámara seguidamente nos vamos a la engranaje que tenemos aquí arriba podemos pulsarlo y aquí me va a mostrar un código qr el cual yo debo escanear con mi segundo teléfono un tercero el cuarto lo que ustedes tengan vamos a pulsar aquí le seleccionamos la segunda opción aquí arriba hay un como una una opción donde nosotros vamos a seleccionar para que escaneé el código qr enfoque un poco mejor la cámara aquí está ya me trajo la información y seguidamente yo le voy a dar sur y aquí tenemos nuestra cámara vamos a darle acá atrás no va a estar no me la va a ver simultáneamente como ya les dije pero qué opciones nosotros tenemos vamos a enfocar aquí la cámara que opciones nosotros tenemos vamos a cerrar esto que tenemos aquí le voy a decir aquí cerrar todo y aquí ya me va a aparecer en línea la cámara esperamos aquí está en línea lo podemos abrir aquí y yo abro otra vez la cámara en esta opción aquí me va a aparecer offline bien tenemos que cerrar la app en un teléfono para poder verlo en segundo y así sencillamente con los distintos teléfonos ahora sí esto ha sido todo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerde ver mi vídeo acerca de cómo conectar tu cámara de seguridad wifi con esta app al teléfono también los dos vídeos tutoriales donde te explico nueve formas por las cuales no puedes conectar tu teléfono de tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono también tengo un segundo tutorial donde explico otras otras situaciones que te pueden encontrar o que te pueden impedir conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono y las respectivas soluciones chao hasta la próxima ¡Gracias por veryour Lightifactics! ¡Gracias por ver más! ¡Gracias!